La colonia El Encanto se había caracterizado por un manejo inadecuado de sus contenedores de basura, lo cual provocaba una mala imagen en la zona. El Ayuntamiento de Otompe Blanco, a través de la Dirección General de Servicios Públicos y con la participación de saneamiento e inspección ambiental, convocó a los vecinos de la colonia El Encanto para plantearles la necesidad de modificar el sistema de recolección de la zona. Durante el diálogo con los vecinos, se generó un plan de trabajo al que denominaron el Método de Parada Fija. Este método contempló la entrega de volantes con información sobre los días y horarios de la recolección de basura en la colonia. Igualmente, aprobó la destrucción de los 13 contenedores de la zona y el manejo y monitoreo de un sistema de recolecta los días lunes, miércoles y viernes en el turno vespertino. Con este nuevo método de recolección, que arrancó el 18 de julio de 2011, los ciudadanos entregan directamente al camión recolector sus bolsas de basura, logrando así el bienestar y aprobación por parte de los ciudadanos de la colonia El Encanto, quienes han participado activamente para mantener limpia su colonia. Dicen ahora aquí sin contenedores, aquí la gente está acá en pastura, la hora que pasa el camión. Para mí es un gran acierto, el presidente municipal se ha preocupado con la colecta de basura, nos ayuda un poco a la gente a concientizarnos de que queremos mantener limpio nuestros patios, en tratar de salir cuando pasan los camiones de basura y pues tratar de mantener más que nada nuestra ciudad limpia porque nos ahorramos mucho las tapaderas de los pueblos de acusión en tiempo de lluvia, en los perros callejeros que vienen a estar te botando las cosas. Entonces sí, sí, la verdad, nos evitamos malos olores sobre todo, pasar y ver la actualidad de la basura botada, tirada, la verdad, es un aspecto, me ha dado un aspecto mucho a lo que es la colonia y pues me parece un gran acierto que haga esto, que pasen cada tercer día y estén al pendiente sobre todo en pasar, aunque sea tarde, pero estar al pendiente hasta cada tercer día en la recoja de basura. Volvemos ahorita al funcionamiento, pues más limpio, a como estaba, meses atrás, que incluso ya hay día por los malos olores de la basura, sin embargo, pues gracias a que la recolección ha sido eficaz, pues ahora se ve más limpio, ya no se sienten esos malos olores. Ahorita no se ha visto, ahora sí, basura en la calle, pero sí lo que es un agradecimiento para el presidente municipal, más que nada, por habernos apoyado en este momento de la contingencia de que siempre ha pasado la lluvia, la basura, corre, tapa las alcantarías, y ha resultado, definitivamente ha resultado. Municipio de Otoño Blanco, gobierno de unidad y compromiso.